Hola bienes, espero que estén muy bien, yo soy Pierina o Cati como algunos de ustedes todavía me conocen y en el video les voy a enseñar como organizé, como armé mi tocador para maquillaje Bueno, primero les voy a mostrar la mesa, la mesa es una mesa de Ikea Yo hacía mucho tiempo que quería esta mesa, pero la verdad es que era un poco costosa para mi presupuesto así que bueno, me quedé con la idea y estaba utilizando otra mesa, que aquí les voy a mostrar en una foto pero yo quería todavía esta mesa, o sea, todavía la tenía en mente, que la quería comprar, que la quería tener algún día así que un día mirando por internet, sin estar buscándola, la encontré que en uno de los grupos de Facebook del barrio donde yo vivo estaban vendiendo de segunda, parece ser que la persona se iba a mudar y la persona anterior había dejado la mesa en la casa me la vendió muy barata, estaba bastante sucia, llena de polvo, pero estaba en perfectas condiciones me la vendió muy muy barata, como por el 25% de lo que valía en la tienda, así que dije que por qué no aprovechar esta oportunidad así que la busqué y empecé a desarmarla y a limpiarla toda, la limpie con un pañito de agua con jabón primero para limpiarla bien y luego la limpie con un limpiador de madera y bueno, les quiero compartir en este video todo lo que hice le quité los cajones, lo limpie, el espejo, todo, absolutamente todo lo quité tenía alguna manchita de esmalte que lo habían dejado caer, pero al final no cayó yo no quise como ponerle quité esmalte para no quitar la pintura blanca, igual eso no se notaba las cajoneras, quise decorarlas, quise ponerlas más bonitas y le puse estos knobs no sé cómo se dice, agarraderitas como de vidrio que yo tengo bueno, son de acrílico la verdad, pero se ven súper lindas y yo las tenía así en el mueble donde guardo el maquillaje y yo le había puesto a todo, entonces yo quería que fuera como un conjunto así que empecé a medir, marqué donde yo quería que fueran estos agarraderitas y le hice los huequitos con mi súper ayudante de carpintería en la casa la verdad es que yo, a mí me gusta mucho armar muebles, me gusta desarmar y armar así que tengo algunos implementos que son los que utilizo regularmente cuando hago este tipo de cambios, pintura y así ¡Suscríbete al canal! le hice las marquitas, le hice los huequitos y me encantó el resultado miren cómo se ve, pueden verlo aquí en cámara rápida y luego pues me dispuse a armar la mesa porque yo la había desarmado completamente lo que le pude desarmar y para limpiarla y ponerla en mi acomodo en este momento pueden ver bastante desorden acá pero bueno, era en el momento que estaba organizando esta área si pueden ver en la parte de atrás, pueden ver las luces que estaba utilizando antes con la mesa y el espejo anterior lo que hice fue que vendí la mesa y el espejo anterior por el mismo precio por el que compré esta entonces pues eso fue como un cambio las luces me las quedé y como ya estaban ahí en la pared lo que hice fue acomodar el nuevo espejo pues alrededor para que me tapara un poquito y pues para que se viera bien no me quedó perfecto pues obviamente porque este espejo es ovalado mientras que las luces son en línea pero bueno, me gusta cómo quedó las cajoneras que utilizo pueden ver alguna aquí y ahorita van a ver en las fotos son unas cajoneras de Ikea de Ikea a esta también les puse las agarraderitas para tirar de los cajones y pues perfectamente me quedó mi set ahora les estoy mostrando aquí más o menos cómo se ve no está como que lo más organizado posible porque voy a hacer pronto una depuración porque necesito depurar algunas cosas aprovechando en estas épocas de que no podemos salir mucho que estamos en cuarentenados todavía y pues hacemos cosas que tal vez no le sacamos el tiempo regularmente para hacer entonces bueno, ahí está y bueno, espero que les haya dado alguna idea para arreglar pues su tocador como les digo pueden hacerlo de la manera que quieran las luces no contrastan con el espejo pero me sirven igual así es como lo tengo decorado miren, así yo les compré este espejo de Ikea también y le puse estos gemas de plástico se las puse alrededor para que se viera bien bonito para que se viera más a tono con el set y bueno, a mí la verdad es que me gustó esa es la manera que yo tengo mis cositas organizadas espero que les dé algunas ideas para organizar la ciudad también yo por ahorita me despido les mando muchísimos besitos y bendiciones cuídense mucho y yo las sigo esperando aquí en Belleza by Cathy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!